Los que están enfermos pasen para acá adelante, los que están bien enfermos ya, de frente pasen, a ver saca de ahí tu grabación, gloria al señor, esa grabación llega a todo el mundo, a todo el mundo, imagínese la ciencia aumentará con ese aparatito, nos están viendo en todo el mundo y escuchando con este aparatito y acá también escuchando en todo el mundo. Quien vive, el amigo Salvador Otoya me ha dicho que me consiga un satélite, por las tantas emisoras que Dios tiene para enlazarnos a través de satélite y no internet, porque el internet está fallando, solamente los enfermos ya los demás ya van a ayudar ahora ya, enfermos, vengan católicos, vengan católicos. Mejor es ser católico que un mal cristiano, aleluya, yo tengo más amistad con los católicos que cristianos de otras iglesias. Cristianos de otras iglesias no hago ningún negocio, nada, nada, nada. Ahora señor, católicos si no hay problema, católico es católico, normal, y así es el cristiano también, solamente no practicar pecado. Ya, solamente no practicar pecado, el católico es mejor que cualquier denominación, mejor que adventista, mejor que testigo de Jehová, mejor que, que como se llaman, mormones, mejor que, mejor que otras iglesias, mejor que esos barbudos, como se llaman. Israelitas, aleluya, ¿quién me ven? Cuando me dicen católico, yo le aconsejo que sigas siendo católico. Y si te conviertes, conviértete a una iglesia donde veas señales, si no, no te conviertan a nada. Yo, así era el católico, le digo. Y el católico, pastor, ore por mí, ore por mí, pide oración, porque sabe que le estoy hablando como debo de hablarle. No porque eres católico te vas a ir al infierno y no sé qué por acá, si no vienes a mi iglesia. Nada, nada, se le invita, si quiere vas, si quiere vas a andar. No te voy a decir que vengas a mi iglesia, lo que no te debe de irse a otra iglesia, mejor sigues siendo católico, ¿ya? Aquí invitamos a los católicos, no para decirles, conviértete a la bajada, si no te conviertes te vas al infierno. No, no, ¿por qué no le hablamos así? Que hay otras iglesias que en la calle, adúltero, borracho, sinvergüenza, ladrón, arrepiéntete. Y tú, ¿por qué no te arrepientes? Y en tu iglesia venden comida, hipócritas del diablo, ¿quién vive? Es lo que pasa, le dicen arrepiéntete, pero no se han arrepentido ellos. Aleluya. Por eso que yo con un evangélico de otras iglesias, ni a la misa, ¿quién vive? Bueno, ya, católico no hay problema con verso, yo sé que es católico, ateo también con verso, yo sé que es ateo, ateo es que no creen nada, ¿ya? En cambio el católico sí cree en Dios, pero a lo que le han enseñado, no cree en Dios en lo que enseña en la Biblia. Yo le recomiendo a los católicos, lean la Biblia, haga lo que la Biblia dice. Si usted quiere ser salvo, no quiere ser salvo, siga así como está, que me vean. La condenación para un católico, yo creo que va a ser menos que para un falso profeta, que una falsa iglesia. La condenación es para todos iguales, por si acaso, ¿verdad? No es para todos iguales, el que conoció el Evangelio, vio señales y no se arrepintió, ahí sí, ahí sí, igual que Judas. Ahí sí, le cae porque viste mil labros, no te arrepentiste, estabas en una iglesia, pero no perseveraste hasta el fin. Cristo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Si un católico se convierte en el Evangelio, sigue adelante, lea la Biblia y trate de perseverar hasta el fin y se salva. Porque Dios nos ofrece vida eterna, ¿por qué me ven? Y vida eterna, ¿quién no quiere? Yo quiero vida eterna. Todos quieren vida eterna, hasta el diablo quiere vida eterna, lo que pasa es que el diablo ya está sentenciado. Nosotros no estamos sentenciados, tenemos el libre albedrío. Nosotros no estamos sentenciados, el diablo ya está sentenciado. Cuando Cristo vino hace dos mil años para libertar a los hombres, un demonio se manifestó. Y le dijo al Señor Jesús, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Porque Jesús le decía, sal de este hombre. El hombre vivía en los sepulcros, lo agarraban con grilletes y los destrozaba. Pero no era el hombre, sino era el demonio. Y dormía en los sepulcros. ¿Por qué dormía en los sepulcros? Porque el hombre estaba endemoniado, y en los sepulcros están los demonios. Es que ahí están los muertos, y ¿quién mató al muerto? El demonio, que vive a su nombre. Y ya, entonces le dice, el demonio le dice al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, sal de este hombre. El demonio, utilizando la boca del hombre, le dice, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Yo sé quién eres tú. Tú eres el santo de Dios. Está reconociendo que Jesucristo aquí también se manifiesta. Aquí está Jesucristo, dice. Porque el demonio lo ve. El demonio es un espíritu. Dios también es el Espíritu Santo. Aleluya. Y el demonio lo ve. Pues que a veces dice, no me quemes. Aleluya, porque Dios es fuego consumidor. Pero está viendo a Dios, ¿ya? Y sabe que Dios es fuego consumidor. Usted también sépalo. Pablo lo sabía. Dice yo, vengo a vosotros con temor y temblor. Porque Dios es fuego consumidor. ¿Quién vive? Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Cierre tus ojos. Camino es sencillo. Gloria.